Es Vigil Motion y el Busison, siguen duros, viendo películas de misterios Gente, somos Vigil Motion y tengo miedo, ustedes tienen miedo Gente, hoy vamos a ver la primera película de Halloween, yo no la he visto y quiero verla en verdad Diego, dile a ellos cuánta gente no está suscrita, que hace tiempo que no se lo dice ¡Cabrón! ¡77.000% de ustedes no están suscritos! ¡Bum! ¡Y a diablo, pero este es Michael Myers ya! ¡Rápido! Yo creo que es un tomático de una No, no, ese es el con tu nene, yo creo Porque si la está matando está... ¡Ah, Michael es el hermano de ella! Sí, sí, le mata a su familia ¡Joder! ¿Aso, güey, ya mató a quién? ¿A su hermana? ¿De verdad la mató? ¿Y se fue como si no? ¡Uy, el jueguito! Yo no sé qué decir, pero me gustó como ellos hicieron eso La música, Gaby La música siempre que viene, el tipo, ¿verdad? Me encanta Guiando con los cristales abajo para que la escuchen Él es... por lo que veo, él está escaneando el área Voy a matarte a ti el lunes Mira, dale, dale Ey, no, 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 no pasa No pasa, no pasa Sí, 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 yo no sé ni cómo Ellas debieron de haber reaccionado diferente Porque es que ese tipo... Mira como él se queda Él está en el mismo medio en la calle Él está en Cognito ahora mismo Sí, pero está tocando el árbol Está tocando el árbol así que se camuflajea Porque él es como camarero Ah, tiene sentido Es que cuando yo era chiquito Ahí me bullearon mucho Y yo dije, oye, ¿sabes qué? Yo voy a ser un policía Pero no pude, así que tuvo que ser un doctor Pero saca la pistola, gajo Es nuevo al día, ¿verdad? Ah, este tipo está obsesionado con resolver la... A mi cabrero Pero el doctor está bien asustado Y le dijo al policía que no... Que no le pusieron las noticias Que hay un loco asesino en la fuga Mira donde él se para Mira donde él se para Él está chileando Él tiene una piedra y se esconde Lo perdido de que él se queda parado Mira, el perro ¡El perro está muerto! Lo abrazo hasta la muerte Ella fue para el novio o para el laundry Que queda dos casas más abajo El piano está fuerte ¿El controla el viento de verdad? No, no, eso fue... Él le puso un hilo, él le puso un hilo Ay, Dios mío, nena Ya murió Ya murió Está muerto Ay, no, ¿nos va a enseñar la muerte? Yo espero que sí, pero yo creo que ella ya está en la lavadora Ay, embuste Pues qué pasó Ah, dejaron la puerta abierta Dejaron la puerta abierta Ah, el que es la hora Sí está dentro de la casa Él sí está tardando tanto En entrar en acción El hecho es que le dijeron Que la película dura una hora y media Que se aguantara Ok, Michael Micaelo Entre ti y yo Tienes que entrar ya en acción Ahora que tú sabes ¿Pero por qué usted está en España? ¡Ah! ¡Ahora qué! ¿Viste cómo ha salido hoy? ¡De hueca! Espérate, pero el agarre que tiene está sólido Mira, él no se está removiendo ¿Qué él le hizo? ¿Le picó el cuello? ¡La cabeza! La diosina Esta es... No, este es un nuevo, ¿verdad? Estos son pines y el bruto Él está en mueble con ellos No, él los está mirando Pero yo creo que les va a dar tiempo Yo digo Porque él es así Él está en el pecho Ahora es que él está haciendo su jueguito Ese poder de él está bien duro ¡Ah! ¿Quieren morir? ¡Ey! Tú puedes gritar ¡Ey! 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 Y una mano siempre va a ir de huele Hay una teoría Que él nunca usa su segunda mano Porque si la usa El mundo se acaba ¡Ey! 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 Y lo dejó pegado Lo clavó Diablo Él traspasó literalmente Su cuerpo completo Hay embuste Que este es mi cabello Y Michael por favor Michael ¿Qué está pasando? Tiene unas gafas Por encima de él ¿Sabes? ¿Para qué piensas Que es el novio? Que él Él no puede atacar Hasta que se le acabe El timer El cooldown Con el cooldown Con el cooldown Y cuando se te está cagando ¿Qué va a hacerle esta vez? ¡Ah! ¿Qué va a hacerle esta vez? Él le hizo el apretón del cuello Con la mano Con el teléfono Y con la sábana Sí, con todo Estoy tratando de pensar Cómo va a acabar la película Y no me podría imaginar Cómo va a acabar Ahora con ella Pero Ángel dijo que ella vive Así que El detective y el doctor Salen cada Cada 40 minutos Dice que el detective Está muerto No, a ver si Ellos están esperándolo En la casa Que no está Ellos están esperando Que no está Ese tipo tiene que ver Un dolor de espalda Pero este tipo no viene No va a dormir Que está detrás de ella Ah, los dos están en la cama Yo creo Está al lado ¡Ea! ¡Ea! ¡Ea, Dios! ¡Ea! ¿Cómo tú no estás corriendo? ¡Mira! ¡Ea, Dios! Él acaba de fallar ¡Potagonista! Bueno, ya, ya murió Como quiera ¡Uuuh! Se paró Y él no corre Él es como Robocop ¡Ea! ¡Ea! Cuidado que no te corten ¡Ah! Ya no, eso No, no No cortan, no cortan Recuerda hasta que Él no sabe correr Él no sabe correr Se sube y ya No entre a una casa Y menos a la que está al lado ¡Ahora! ¡Mira! Le apagó la luz ¡Ah! Él todavía está Por allá atrás ¡Ah, ahora! Ahora es que él salió Estaba cerrando las puertas Porque no se me dio tanca Eso no le va a hacer ¡Ea! ¡Uy! ¡Diablo, pero Michael! Pero, chicos Michael Aperto no la cena Esto es como si nada Quítatelo ¡Hijo! Él se acaba de caer Una agujita Es su debilidad Pero es que Nena, no Coge el cuchillo Nuevo Nada, nada Técnicamente No hay razón Para pensar que está vivo A ver, entra el doctor ¡Chica, no! ¡Coger el cuchillo! ¡Ele es inmortal! ¿Sabes cuántas veces? Yo no me voy a tener en el hospital ¡Embustes! ¡El truco de la gancho! ¡Todo lo hago! ¡Explota la casa! ¡Embustes! ¡Embustes! Como World of Warcraft Cabrón Él les pone en un lugar Como con su espíritu Tiene que correr Para llamar a la gancho ¡Aaah! Que les pone abajo Él les pone abajo Del bloque abajo ¡Sí! ¡Tan! ¡Tan! ¡Milima! ¡Ah! ¿Con qué ahí? Déjame no preguntarle a los nenes ¿Por qué salieron corriendo? De hecho, yo estaría mirando Para atrás ¿Qué tú haces? Dime qué tú haces Ay, se le escapó Chica, no te guayas Se le escapó Chica, dale Es huevo, mingas Vamos a ver El tipo llega El doctor Lo vamos a ver a dormir Probablemente Tiene como un hechizo ¡Ea! ¡No! Le secaron la cara ¡Ea! Chico, Michael no va a morir Error Tú sabes, ya se escapó No ten los taigas Tú sabes, muétero Esa es la ropa Esa es la ropa Mira, se fue ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, eh? Está atrás tuyo, pero aún lo sabe Y por eso es que Ya sé que ya trae un mapa El resto de su vida Le miente a la tipa Mira, no, este Sí, está ahí, está ahí La ambulancia llegó Y se lo llevó ¡Wow! Ya, Blayden Tengo que ver la otra Pero ya veo ¿Por qué salieron 20 películas? Ya veo por qué salieron 20 Yo digo que las dos Va a estar en la primera No pasó nada La primera película Se dividió en 20, cari Yo digo que la primera Digo, la segunda Va a estar mejor que esta Oye, vería por lo menos Tres más Ahora mismo Para sentir que vi algo Oye, siempre La segunda película Es la peor La mala Y la tercera Es como que Dios mío Mamá mía Perdón por la última En verdad que se escapó Nosotros ni grabamos eso Eso yo no sé Quién grabó eso Bueno, esta película Yo le doy un Es una película Definitivamente No lo puedo negar Una película Oye, pasó una película de horror En ningún momento Me sentí en tensión Yo estaba desesperado Lo que estaba desesperado Yo, mentirlo, brother Oye, si no fuera por el piano Yo me hubiera quitado a mitad La música está buena La película no está mala Pero es que se tarda Se tarda mucho Para La película no está mala Lo que pasa es que No está buena Ese es el problema Que yo tuve O sea O sea Es que Vamos a ponerlo en los 70 Nah Mala Como quiera Como quiera Para el 70 En los 70, caballo Avatar Ya estaba en la mente De 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 De